Gracias por ver el video. Presupuestos juntos para la investigación. Nosotros nos queremos dirigir en primera instancia al ciudadano ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierra, que es quien tiene que dar los lineamientos a nuestro presidente, el doctor Iván Gil, para que sea reconocido que nosotros necesitamos ese presupuesto justo para la investigación y para la cancelación de los salarios dignos y justos para la masa de trabajadoras y trabajadores que hacen vida en la comunidad de línea, que están trabajando por este proceso revolucionario. Nosotros tenemos un poder adquisitivo demasiado bajo. Nosotros no tenemos dinero, no tenemos dinero porque el salario que nosotros percibimos, mire, lo de los técnicos, por ejemplo, un técnico te gana, que puede ser un profesional universitario, te gana menos del sueldo base, del salario mínimo. Nadie puede vivir con eso. Y no podemos vivir con eso. Entonces nosotros tenemos una demasiada diferencia. Un punto que nosotros traemos acá y que me recuerda acá mi camarada es la situación que tenemos con el personal contratado, señores. Nosotros tenemos allá una nómina altísima de contratados. Personas que están en una situación en desventaja con nosotros. Imagínense, si nosotros estamos mal, ¿cómo estarán nuestros camaradas los contratados? Y usted sabe que nuestro comandante presidente dijo que aquí la estabilidad de los trabajadores y las trabajadoras era primordial. Entonces nosotros queremos hacer un llamado de atención de que este personal contratado se le reconozca porque tienen ya... Hay personas allí que tienen cinco, seis, siete, hasta ocho años, señores, de contratados. Y entonces no se puede seguir... ¿Hay un rumor que acabo de ver por ahí que quieren cerrar en línea? También hemos escuchado ese rumor. ¿De dónde viene ese rumor? Ese rumor a veces lo utilizan hasta nuestras propias autoridades como amedrantamiento que van a cerrar en línea, que nosotros ya no tenemos pertinencia. Miren, señores, nosotros pedimos acá, a lo mejor no nos crean a nosotros que estamos acá. Vayan a la institución. Nosotros hemos solicitado que se hagan auditoría. Que se hagan auditoría allá y que vean realmente cuál es la pertinencia que tiene nuestra institución. El INEA es el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Es el instituto llamado a hacer las actividades de investigación, de innovación, de producción, de extensión, de asistencia a las comunidades, de formación socialista a las comunidades. Eso es el INEA. El INEA tiene instituciones, centros a nivel nacional, 19 centros. Tiene campos experimentales en casi todos estos centros. Y tiene producción de tecnologías que son muy importantes para el desarrollo agrícola del país. Existen líneas de investigación para ese cambio que queremos de una agricultura netamente manejada con químicos a pasar a la utilización de los menos químicos. Nosotros tenemos esa capacidad. Por ejemplo, los campos de Cogedes, de Guarico, de esas zonas, y donde se dan los agrotóxicos, los cultivos con agrotóxicos, no vuelan ni un pajarito ni una mariposa. Claro. Y nosotros tenemos... Se supone que nosotros estamos yendo, o sea, el socialismo está avanzando hacia un mundo más natural, un mundo menos contaminado. Y existen esas potencialidades. El comandante reconoció e instaló unos laboratorios para producción de bioinsumos en la institución. El INEA tiene esas capacidades para la producción de bioinsumos, biofertilizantes. Nosotros tenemos la capacidad de investigación para dar nuevas tecnologías que ayuden a un manejo más sostenible del ambiente, para que la agricultura sea sustentable y sostenible en el tiempo, para que nosotros dejemos a nuestras generaciones un mundo sin contaminación o con menos contaminación de la que tenemos. Entonces, por eso nosotros estamos clamando a que se nos reconozca un presupuesto justo para estas investigaciones. ¿Señores, no podemos...? La 3R. ¿O sea, nosotros...? ¿Ustedes están con el proceso, evidentemente? ¿Están comprometidos? Nosotros comprometidos con las políticas del Estado, porque nosotros somos el brazo ejecutor del Estado en estas políticas que está implementando, en el nuevo modelo agrario socialista. Nosotros queremos ser reconocidos en eso, que nosotros se nos reconozca como el potencial humano para cambiar este modelo agrícola que se tenía o que se tiene todavía a un modelo. Pero no con el estómago vacío. No. ¿Se articulan ustedes con la próxima marcha del 9 de octubre, que va a haber una gran marcha a nivel nacional donde el movimiento obrero se va a expresar manifestando toda esta cantidad de problemáticas dentro de la revolución? Sí, nosotros queremos ser partícipes de eso. Ya estábamos acá conversando con otros grupos y nosotros queremos ser partícipes porque queremos ser escuchados, queremos que todos, ¿verdad?, unidos, un programa que lleve soluciones, que además de los reclamos, lleve soluciones, soluciones para la soberanía agroalimentaria, para la soberanía científica, tecnológica, porque eso también es importante, amiga. Nosotros necesitamos tener, nosotros no queremos que venga alguien a decir lo que es lo que vamos a hacer para tener soberanía agroalimentaria. Nosotros tenemos nuestras propias semillas, nuestros propios paquetes tecnológicos. La semilla tiene que ser generada aquí, en el país, bajo las condiciones nuestras. La territorialidad, eso es demasiado, no a los transgénicos. Los transgénicos, señores, pónganse a leer lo que está pasando ahorita con el algodón en los Estados Unidos. Los agricultores están volviendo a los algodones convencionales porque no les da, los costos-beneficios no les da para pagar esa tecnología. La semilla es demasiado cara, la tecnología que tienen que pagar es muy cara y no les da los beneficios necesarios. ¿Y los efectos ambientales? Además, ¿Los problemas de salud? Además de eso, además la carga tóxica que están poniendo cada día a los campos. Estados Unidos tiene un nivel de cáncer altísimo y se presume. Sí, es cierto. Bueno, no es que se presume, eso está comprobado. Es comprobado. Es con la ingesta de alimentos intervenidos genéticamente y cantidad de toxicidad que hay. Es comprobado que esa tecnología, ustedes anoten lo que esa tecnología, ya aquí no la hemos implementado, ya en otras partes va en retroceso. Porque esa tecnología que fue vendida como la gran panacea, que la reducción de uso de agroquímicos, esa es mentira. Nuestra institución ha dado logros. Aquí están algunos de los logros que nosotros hemos dado al país. Nosotros producimos semillas, generamos cultivares. En los programas de investigación se generan cultivares de maíz, se generan cultivares de arroz, se generan cultivares de carahota, se generan vacunas, se hace la cría de alevines, se venden alevines, la truchicultura, la piscicultura, los programas de avicultura familiar que se están implementando ahora, la producción de vacunas que son tan importantes para el mantenimiento zoosanitario. Además, nosotros somos los que lidiamos con ver la parte de enfermedades zoonóticas. O sea, enfermedades que pueden afectar a los humanos, como son las brucelosis, como son las lectospiras, todo eso se hace allá en una infraestructura que tiene la institución calificada para eso y con personal ya capacitado, ya comprometido con esas acciones. Entonces, yo no veo, yo no creo que nosotros nos puedan entonces tener en el ojo para cerrarnos cuando nosotros podemos y queremos y estamos pidiendo constituirnos en el brazo ejecutor del Ministerio del Poder Popular de Agricultura y Tierra para la ejecución de la programación agrícola en el país y para la seguridad y soberanía agroalimentaria. Muchas gracias. Gracias. Suerte. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!